Hola a todos, en el video de hoy les quiero hacer una reseña muy breve y muy corta porque creo que en realidad este producto no merita demasiado tiempo como para desplegarme sobre una pestañina nueva que estoy probando, de hecho me causaba muchísima curiosidad especialmente de la marca porque tienen muchísimas referencias de pestañina y quería probar algo de Essence porque hasta la fecha no la había probado, entonces el día de hoy voy a probar The False Lashes Mascara Extreme Volumen Curl from Essence de Essence, esta pestañina la encuentran en El Éxito y en los supermercados Sao me parece, Farmatodo y Locatel creo que todavía no la he llevado como les mencioné tiene muchísimos tipos de pestañina con muchísimas líneas pero yo me quería enfocar principalmente en una que me diera volumen porque pues mis pestañas como tal no son cortas pero creo que necesitan más volumen que cualquier otra cosa entonces es muy importante para mí que les dé un poco de cuerpo, esta pestañina de hecho es muy económica, creo que no pasa de los 12 mil pesos y la tengo en tono negro pero en realidad no tengo como una variedad para escoger así como muy... entonces lo que quería mostrarles es, tengo maquillaje en el rostro pero no tengo absolutamente nada en los ojos porque quería mostrarles cómo se ve sin nada que ponga como más glamorosa la mirada entonces lo que voy a hacer es, primero les quiero mostrar el tarro que es bien grandote, trae 10 mililitros y este es el cepillo como tal, el cepillo son de cerdas como de gomita, ah no, son fibras viene un poco en comba y la punta es un poco más angosta que el resto del cuerpo, no sé si lo pueden apreciar mejor así yo normalmente lo que hago es que le limpio la puntita, esta no es mi primera impresión porque de hecho yo necesitaba pestañina urgentemente y anteriormente no tenía tiempo para grabarles y mostrarles el video entonces tuve que usarla antes yo lo que hago es que cojo la comba, la que está hacia arriba y la pongo para tocar mis pestañas lo primero que puedo decir de la pestañina es que es cremosa pero no es grumosa el cepillo ayuda un montón a que cada pestaña se separe lo suficiente y esta como tal es la diferencia entre un ojo con la pestañina y un ojo sin la pestañina quiero que noten lo gruesitas que se ven a pesar de que mis pestañas no tienen mucho volumen lo levantadas y crespas que las dejas, no he utilizado un crespador en este momento y esto es solamente una capa voy a proceder a aplicar la segunda capa para que vean la diferencia con la segunda capa hay que tener muchísimo cuidado porque acá sí puede empezar a ponerse grumosa y puede empezar a pegar las pestañas estas son dos capas de pestañina como tal yo la verdad no veo una diferencia mayúscula como para decir hey, se ven terriblemente diferentes, no pero sí es cierto que la segunda capa ayuda a que se levanten un poco más lo siguiente que les voy a mostrar es cómo trabaja la pestañina en las pestañas inferiores porque muchas veces cuando son muy muy muy, dan mucho volumen arriba suelen verse muy pesadas en las pestañas inferiores y nadie quiere verse como una muñeca o como una araña en ese sentido hay que ser muy ligeros para aplicarlo en la parte inferior porque así carga demasiado entonces hay que limpiar mucho la brocha pero por lo demás no siento que tenga ningún tipo de comportamiento extraño en las pestañas inferiores ahora voy a aplicarlo en el otro ojito esto era lo que quería mostrarles cuando aplicara la primera capa en el segundo ojo y es que esta es la diferencia entre una sola capa y entre dos para ser completamente honesta creo que la diferencia no es muy grande solo que con dos capas las pestañas se ven mucho más gruesas y puede que tengas mayor probabilidad de que el crespo dure más tiempo pero más allá de hecho de eso no hay una diferencia mayúscula pues para que yo les diga a ustedes tienen que aplicarse dos voy a poner entonces la segunda capa y así se ven las pestañas con dos capas de pestañina creo que no solamente ayuda mucho con el volumen sino que también da mucho largo a las pestañas es muy negra, súper negra como ya la he usado antes ya tengo un poquitico de experiencia con el tema de cómo se siente debo decir que no se siente para nada pesado es una pestañina que se siente muy ligera en los ojos al punto de que se te olvida por completo de que tienes pestañina no se siente tiesa, no seca como carrasposo no sé si me hago explicar pero a veces cuando algunas pestañinas secas se sienten pelotudas ustedes yo creo que las que han probado pestañinas sí me entienden pero esta no se siente así, se siente la pestaña completamente lisa y liviana no tiene ningún olor, en la aplicación la pestañina no tiene ningún olor a químico es muy ligero y es un olor casi a crema corporal, como a crema del cuerpo pero es muy muy ligero y tú ni la sientes la pestañina no bota o no descascaría a lo largo del día o sea no se están cayendo pedazos a lo largo del día así como la aplicas así vas a terminar el día prácticamente lo único que cambia es el crespo de la pestaña y eso ya va en como sean tus pestañas en como si las hayas encrespado o no pero más allá de eso la labor de la pestañina que es mantener el color y el volumen se sostiene solo que a veces la dirección de la pestañina puede cambiar dependiendo de como sea tu pestaña natural es waterproof a pesar de que eso no lo dice en el empaque no te dice por ningún lado de que es a prueba de agua cuando lo compré pensé que iba a correrse fácilmente y de hecho quería eso porque quería buscar una pestañina que fuera liviana ya llevaba mucho rato con la Better Than Sex Waterproof que es una pestañina muy fuerte y por momentos era algo incómodo para usar especialmente para personas que como yo que utilizan lentes de contacto con aumento para poder ver entonces no quieres que pedacitos vayan cayendo al ojo y eso me preocupaba entonces busqué una que no fuera waterproof pero me llevé la grata sorpresa de que sí era resistente al agua de que no se corría durante el día ni siquiera la de las pestañas inferiores la usé en Ibagué a una temperatura como de 26 y la he usado aquí en Bogotá en un día de trabajo normal y la pestañina simplemente no se corre o sea ella no llega hasta abajo, no se mancha en lo absoluto tienes creo yo que someterte a un calor bastante fuerte o a una actividad bastante intensa para lograr que se corra o finalmente rascarte los ojos y que se te olvide que tengas pestañina ahora para retirar la pestañina no es tan difícil de retirar como cualquier otra el ejemplo que les doy de la Better Than Sex Waterproof yo tenía que retirarla con aceite de coco para lograr retirarla por completo porque si lo hacía solamente con agua micelar o con desmaquillantes aceitosos podía tardarme tres días en que la pestañina se fuera del todo de mis pestañas con esta no tengo este problema se retira bastante bien, bastante fácil no hay inconveniente que si te rascas caiga algún pedazo de pestañina en el ojo no pasa eso se retira con agua micelar si quieres también puedes pasar con un poquito de aceite si lo quieres limpiar completamente pero así dejes un pequeño rastro de pestañina no se va a sentir una pestaña sucia ni pesada nada por el estilo seca bastante rápido, mucho más rápido que otras pestañinas que he probado normalmente con una pestañina yo tendría que esperarme de 15 a 20 minutos para tocarla y que no me quede el dedo negro con esta no tengo ese problema de hecho puedo tocarla y ya mi dedo no va a quedar manchado porque ha secado completamente esta es otra prueba que yo hago con pestañinas y es encresparla después de aplicar la pestañina y ver qué pasa eso es lo que yo hago porque mis pestañas son resistentes y así se me sostiene más el crespo pero si tienes pestañas sensibles olvídate tan siquiera de oler el encrespador yo sé que esta técnica es muy criticada porque lastima mucho las pestañas pero no es algo que yo haga diario entonces este es como el punto extremo para probar la pestañina ahora quiero que vean como la diferencia entre encrespar o no la pestañina cuando ya la tienes puesta sí cambia un poco, sí se ve un poco más larga, más levantada pero no es un cambio muy radical a lo que ya la pestañina da de por sí creo que la verdad sí ayuda un montón a que se vea la mirada mucho más despierta pues sí se ven un poquito como pestañas postizas porque conservan una forma muy bonita pero eso de nuevo depende mucho de la forma de tus pestañas si tienes unas pestañas cortas y muy muy un poco pobladas pues la pestañina no va a tener mucho con qué trabajar entonces el tipo de nombres y de statements que ponen en los tarros depende mucho con el lienzo que tiene para trabajar el producto en este caso yo que tengo las pestañas largas para mí lo más importante es que se vean tupidas y en cierta medida lo logro, creo que se ve mucho mejor en mi caso con dos capas que con una sola y lo que más me gusta es la sensación que dan las pestañas, muy liviana, muy ligera y encima de eso es de larga duración, o sea que es muy amigable para personas con lentes de contacto para personas que son muy sensibles en los ojitos, no creo que tengan ningún tipo de molestia y encima de eso hay algo que viene recalcado en el empaque y es que el producto fue probado oftalmológicamente o sea que como conclusión creo que es un muy buen producto, creo que hace lo que tiene que hacer por un precio bastante módico las favoritas mías solían ser Maybelline pero hoy en día están bastante costosas y Maybelline tiene algo con sus pestañinas que sí son muy buenas, dan mucho volumen pero empiezan a caerse a lo largo del día y esas partículas empiezan a caer dentro del ojo y es muy 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 molesto y si tienes ojitos sensibles o lentes de contacto es una pesadilla porque tienes que empezar a limpiar los rastros y es bastante molesto ahora en cuanto a precio creo que Essence se puede llevar por delante perfectamente a Maybelline sé que no son el tipo de empaques así más bonitos como los tiene Maybelline pero en realidad no creo que eso afecte mucho cuando la fórmula funciona entonces en lo personal yo la recomiendo si tienen pestañas largas pero necesitan un poco más de volumen entonces creo que es una muy buena alternativa especialmente si quieres que te duren todo el día sin que se esté corriendo espero que el producto les haya gustado, que la reseña les haya gustado y si les gustó no olviden darle like, comentar y suscribirte a este canal tenemos vídeo nuevo todos los lunes y jueves así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos vídeos nuevos chau y yo y yo ¡Gracias!